Al fin, ya está por comenzar la obra. Estamos a punto de vivir una gran experiencia de alrededor de una hora... Ya, que va a partir. Pero la gente, generalmente el público no se da cuenta que detrás de esta hora de espectáculo... Ya, que va a partir. Que detrás de esta hora de espectáculo hay meses de ensayo, de trabajo... Sino que además hay muchas... ¡Shh! El teatro es como un iceberg. Los espectadores solo ven la punta, que sería la obra de teatro. Pero debajo de esa punta hay meses de trabajo que son imprescindibles para poder ver lo que estamos viendo hoy. Aparte del ya mencionado trabajo de mesa que realizan los actores junto al director y el equipo de dramaturgos... También existe un trabajo que va en paralelo, igual de importante para que la obra se realice. Como la realización de la escenografía, el diseño de la misma, redactar un proyecto, postularlo a algún fondo, etc. Ese es el trabajo que realizan diseñadores, escenógrafos, iluminadores, pero principalmente productores. Detrás de una obra de teatro profesional hay trabajo de mucho tiempo y de un equipo multidisciplinario. De ello depende que la obra pueda llegar a puerto o no. Lo principal para ir concretando y cumpliendo objetivos es ir poniendo metas, por ejemplo, fechas. Cuándo y dónde se estrenará son datos importantes para situarse en contexto y ver cuánto tiempo tenemos para trabajar. Luego de tener el tema y obra a montar, comienza el trabajo de redacción de proyecto. Establecemos el objetivo general y los objetivos específicos. Estos últimos corresponden a los pasos a seguir para llegar al objetivo general. Definidos los objetivos, comenzamos con la fundamentación del proyecto, la cual define la propuesta artística, la descripción de la obra, su relevancia, sus etapas, etc. Para mantener un orden y estructura que nos ayudará a cumplir mejor nuestras metas, realizamos una carta Kant, que es una herramienta gráfica que nos ayudará a visualizar los tiempos que dispondremos para cada ítem, ya sea ensayos, trabajo de mesa, producción, etc. De esta forma ordenamos los tiempos y podemos disponer de ellos de mejor manera. Un buen tiempo para una obra profesional, considerando tres ensayos a la semana, de tres o cuatro horas cada uno, sería de tres a cuatro meses de preparación para el montaje. Pero hay varias cosas que deben estar listas y terminadas antes de comenzar este proceso, como por ejemplo un plan de ensayos. Teniendo las fechas estimativas de estreno, podremos realizar este plan, que conlleva coordinar una sala de ensayos, ver la disponibilidad, breve acuerdo con el elenco de los días de ensayar, reservarla, pagarla, dependiendo del trato que se tenga con la sala, y lo más importante, planificar los ensayos. Una vez teniendo los objetivos, la fundamentación, la carta Gantt y el plan de ensayos, hay que trabajar en el presupuesto. Este es un ítem muy importante, muchas veces de este ítem depende la realización de la obra misma. En primer lugar, hay que ver los gastos o inversiones versus ingresos o financiamientos. Este punto es tan complicado porque casi nunca hay plata para realizar una obra de teatro. Es verdad, pero hay varias formas de financiar una obra. Existen fondos concursables públicos que financia el Estado. También existen fondos que entregan empresas privadas a través de la Ley de Donaciones Culturales. Y también la nunca mal ponderada, completada, bailable. ¿Completo? Completo, profondo para una obra. Completito, a 500 pesos el completo. Pero es tan difícil ganarse un fondo. Pareciera que están hechos para que nadie se los gane. Sí, pero no es tan así. Hay que leer muy bien las bases que están en Internet y siempre preguntar todas las dudas que tengas, preguntarlas. Porque si no, un pequeño error podría ser fatal. Y si sigues al pie de la letra las indicaciones, si tienes claro lo que quieres hacer y el porqué tu obra es importante, tal vez no se vuelva tan difícil. No lo sé. Yo prefiero hacer completadas. Así hemos montado varias obras con mi grupo y tampoco es tan difícil. Eso es lo único que nos van quedando tan ricos. Dos por 800. Ya, ya, pues. Bueno, tal vez no es tan fácil porque hay que hacer varias completadas para reunir el dinero suficiente. Como ven, hay varias maneras de financiar una obra o espectáculo, todas igual de válidas. Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo te estás sacando foto en plena función? Estoy haciendo un plan de difusión. Saco fotos y difundo. Sí, pero un plan de difusión consta no solo del material gráfico. Es también una forma de proyectar cómo se difundirá la obra, en qué plataformas, cuál será el público objetivo, etc. Ah, entonces quiere decir que es un plan para ver si ocupamos plataformas virtuales, redes sociales o impresas. En este ítem, ¿podemos ver también si es necesario imprimir afiches y flyer? Exacto. Incluso ver dónde serán puestos estos afiches y dónde se entregarán los flyer. Entonces, para poder tener una buena gestión con nuestra obra de teatro, no basta solo con el ensayo. Así es. Se necesita un trabajo previo de varios meses y de un gran equipo humano. Y ser muy rigurosos y honestos con las metas que nos proponemos. Así podremos llegar a nuestro gran objetivo final de la mejor manera. Que es montar la obra de teatro. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un gran, yo te vi. No más. No. 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 No.